Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 de enero al domingo 28 de enero del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empecemos con la lectura. Sabes que empieza con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, me sigo con las mías y otra vez las de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles. ¿Cómo empezó el año para ustedes? Pues para mí, con muchos pagos. Ya saben, la cuesta de enero. Pero bueno, es parte del show. Les recomiendo que vean el oráculo anual. Este año va a estar súper, súper reality show. Entonces, bueno, pero eso no significa que sea un mal año individualmente, como colectivamente, si va a ser de gran aprendizaje. Entonces, bueno, ahí les recomiendo que lo vean. Y quería disculparme porque según yo había hecho, creo que fue la segunda semana de enero. Pues se me pasó a subir un oráculo que según yo había subido y pues luego ya vi que no lo subí. Entonces, bueno, en no sé cuántos años que existe el canal, pues una falla. Este, les falló una semana. Entonces, bueno, para los que estaban esperando ese oráculo, pues no llegó. Ya, cuando me di cuenta, pues ya había pasado ese momento y pues ya no viene el caso que suba el video como tal. Y pues nada, de mi parte les puedo decir que, no sé si se acuerdan, había contactado a una galería en la Ciudad de México. De hecho, la voy a nombrar. La galería se llama Interlamas. Y no se puede hacer tratos ni negocios con esta galería. Este, después de un mes de rentar un espacio y tener una obra ahí, como muchas artistas más, con la esperanza de que se llegara a vender algo para Navidad. Este, pues me voy enterando que ni siquiera tenían una terminal bancaria. Son tres mujeres las socias y no saben llevar una galería. No tienen la menor y la más remota idea de cómo, del mundo del arte, de cómo llevar a una galería, de cómo hacer una curación, de cómo llevar a un negocio. No tienen la menor idea. Entonces, bueno, nada más lo quería comentar. Este, eviten ese lugar. Y desgraciadamente, este, con algunos colegas estaba hablando. Otro amigo tiene una bronca justamente con una galería que, este, pues no le está pagando una obra que se vendió. Parece que el cliente no pagó en su totalidad y la galería está esperando que terminen de pagar la obra. Pero, pues es una falta de seriedad, este, absoluta. Yo, la verdad, estoy sumamente decepcionado de que haya tanta gente abusiva, este, dentro de este negocio. Pero bueno, al fin y al cabo, cada quien sabe cómo lleva su negocio, cómo hace las cosas. Y, este, pues nada más presta atención en la vida. Hay mucha gente muy abusiva, este, y, pues a veces nos pasamos de inocentes también, ¿no? De hecho, había una nota en Instagram, nada más rápido, en cuanto a inocencia, de, este, Arnold Schwarzenegger. Que fue detenido hace dos días en Alemania, pasando migración y aduana, este, porque no había declarado un reloj con un valor de, ya no me acuerdo, 27 mil dólares. Que su intención era, pues, subestarlo para su fundación y, bueno, crear algo positivo. Ah, pero, ahí, como que no, bueno, no estaba muy bien cubierta la nota. La cuestión es de que, bueno, pues sí fue un dinero, digamos, no declarado. Ya saben, pues tienes que declarar todo lo que rebasa el equivalente a 10 mil dólares, yo creo que en todos los países. Y, este, por eso lo detuvieron. Y, bueno, tuvo que pagar ahí una, este, un mundo económico. Ya, y después de cuatro horas de estarse, este, peleando con la gente, ya lo dejaron libre. Pero, de hecho, bueno, él se burló al final de las autoridades alemanas. De que eran sumamente cerradas y que se ocuparon de otras cosas más importantes. Y, que, bueno, siendo el austriaco, pues lo entiendo con mayor razón. Pero, bueno, a lo que quiero llegar es, bueno, sí, tenía esa intención. Pues, se llevó una carta de la fundación, ¿no? Nuestro fundador y señor presidente, pues, lleva este reloj y no lo llevas puesto en tu cuerpo. Este, y, bueno, evidentemente parece ser que el reloj era completamente nuevo. Porque, digo, si es de uso personal, pues, no, o sea, imagínate, si, digo, la gente que tiene esa capacidad económica y hay relojes que pueden costar una millonada. Pues, no, no vas a estar pagando cada vez, este, la multa de la diferencia de los 10 mil dólares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también peco de inocente o de tonto en cuanto, pues, no llevar ahí la papelería adecuada, pues, ¿no? Bueno, en fin, a lo que quiero llegar es, estemos atentos y siempre va a haber alguien que, sobre todo en este año, que va a haber mucha gente que quiere abusar, que quiere, este, sacar energía, quiere sacar provecho, quiere sacar dinero. Pero, este, es como esta energía que va a estar como mucho este año. Se está viendo, pues, también el, a mí me extraña, la verdad, la humanidad, como todo el mundo se queda callado con el genocidio de, este, de la franja de Gaza, que es evidente. El presidente de la ONU, de lo que estoy viendo en las noticias, creo, casi cada segundo día, el Gutiérrez, creo que se llama, está ahí protestando y diciendo, esto no puede ser, esto no puede ser. Y, pues, ahí se ve, francamente, lo obsoleto que es la ONU. No tiene ningún caso que exista una organización así, de las Naciones Unidas, que, pues, no están nada unidas. Y, cada quien, pues, hace lo que se le antoja, francamente. Y esa, bueno, nada más para redondear, es un poquito como la energía que se va a sentir colectivamente este año, en el 2024. Pero, la individual puede ser muy diferente. Bueno, ahora sí, vamos a la lectura de esta semana. Mucho preludio. Y la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Action, acción. Ok. Y dice, Today I take action related to the priorities that I have previously put off. Hoy tomo acción en relación a las prioridades que tengo y que he hecho a un lado anteriormente. Entonces, bueno, esto puede ser que, no sé, salimos de las vacaciones de diciembre, empieza la rutina. O sea, mejor lo hago más al rato y, pues, esto lo puedo pagar hasta, qué sé yo, marzo y mejor ahorita no. Y, este, y esto es muy dado de los mexicanos que todo lo dejamos por el último momento. Bueno, yo no, pero me incluí por ser mexicano. Entonces, bueno, la cuestión es de que nos piden tomar acción. Y, si ven el video de la semana anterior, hablaba justamente de la inspiración y de las ideas y de, pues, empezar ya a trabajar en el mes de enero y febrero. Este, que es, bueno, la acción. Yo ya estoy pintando, estoy retomando la pintura, gracias a Dios. Y reconfirmo lo mucho que me divierte la pintura. Entonces, bueno, también tuve muchos gastos muy inesperados. Donde, pues, me apapacheé, pero la verdad me pasó un poquito del apapacho. Entonces, bueno, le dices, ok, ya, tengo que meterle freno y, pues, ya me estoy gastando un dinero de más, ¿no? Y, pues, no quiero estar ahí luego con él. La problemática de tener insolvencia económica. Muy bien, entonces, acción, en cualquier sentido, ¿no? Tomar acción, en cuanto, no sé, si quieres hablar con una persona, pues, tomar la acción primero en cómo voy a formular la conversación, dónde la voy a tener, cuándo la voy a tener, cómo va a ser la conversación. Y, pues, tomar acción, ¿no? No significa que luego, luego, ahorita, esta semana, hay que hacer el hecho, sino es tomar acción. Y la acción, pues, empieza desde el pensamiento a planificación, organización y demás, ¿ok? Muy bien, entonces, prosigamos. Para el día lunes y martes, la carta dice ciclos. Y dice el arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Bueno, a mí esto de los ciclos me queda sumamente claro. Últimamente, desde los últimos dos, tres años para acá, desde, pues, no sé, la muerte de la gente, el que hayan desaparecido las personas más cercanas de mi vida, todas, de un día para otro, sin justificación alguna. Y es parte de la vida, y lo he dicho ya en repetidas ocasiones, el aprendizaje es adaptarte, saber adaptarte. Todos estamos acompañándonos en este trayecto que llamamos vida. Nada es para toda la vida, nada es para toda la eternidad. Entonces, saber adaptarte a la situación, ¿no? Y saber que, pues, son ciclos. Si estás pasando una mala situación, pues, no es para siempre, ya terminará, y vendrán tiempos mejores, ¿no? Y lo que es importante acá de este aprendizaje, por lo menos en cuanto a las amistades, yo así lo vi, supongamos que aquí, este salero es la amistad A, y de repente, pum, desaparece, y uno está con el duelo, y no entiende la situación, y pácatelas, ¿no? Llega la, de repente, otra energía. No significa que vaya a ser, tal vez, una amistad igual de longeva, o igual de intensa, puede ser que sea otra energía, ¿no? Una persona que te ayude profesionalmente. A lo que quiero llegar es que esta energía ya cumplió su ciclo, ya te aportó lo que te tenía que aportar. Y lo puedes ver desde un punto de vista familiar, un familiar que fallece, ¿no? Ya aportó esa alma, ya terminó su ciclo, ya hizo, ¿no? Pero lo positivo es que deja un espacio para que llegue una energía nueva. Y por eso siempre digo, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y puede ser que haya ciertos tramos de estos ciclos, entre que cambia uno al otro, donde, pues, estés viajando sola o solo, pero no significa tampoco que eso vaya a ser por mucho tiempo, ¿vale? Muy bien. Entonces, para el miércoles y el jueves, la carta dice, bondad. No dejemos de ser bondadosos, por favor. Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadosa, bondadoso en mi vida. Empezando conmigo mismo, conmigo misma, y esperando mis, y, perdón, expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. En el mundo tan violento en el que estamos viviendo, y todavía va a ser un poquito más violento todo el 2024, y no me refiero tanto de los hechos humanos, de todas las guerras y toda la violencia que hay, sino también desde el punto de vista tierra, planeta, de que, pues, como había dicho, va a haber varios terremotos y maremotos y explosiones de volcanes. De hecho, hay tres volcanes activos tirando lava en el mundo, donde no se esperaba que fuera el caso. Entonces, bueno, dentro de toda esta aparente negatividad y violencia, y, bueno, todo lo que es negativo, es especial el brillar en específico con nuestra propia luz, ¿vale? Muy bien. Y, por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, revelación. Ay, pues, miren qué chistoso. Esta carta de la revelación había salido en la lectura anterior. Y dice, arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Entonces, bueno, para mí, en mi caso personal, en cuanto a toda la problemática y dinámica familiar que ha habido, los, ¿qué será?, los últimos meses del año anterior he estado buscando, bueno, busqué, de hecho, a dos psiquiatras para tener una opinión profesional acerca del narcisismo, porque hay tantas fuentes y tan diversas opiniones y clasificaciones y demás. Entonces, nada más quería, así como que, una consulta de una hora para saber, pues, voy por el camino adecuado, la estoy haciendo bien. Que, bueno, al fin y al cabo, las dos personas que conocí, uno fue, bueno, terriblemente malo, que necesitaba ayuda psicológica, y el otro no tanto, pero muy poco profesional. Este, y, pues, la verdad, este, pues, también no sirvió de nada. Al fin y al cabo, estas dos experiencias me sirvieron para reconstatarme yo a mí mismo, que sí estoy haciendo las cosas bien, que, de hecho, podría haber hecho muy bien un trabajo como psiquiatra o psicólogo. Mucho mejor que estos dos individuos. Y, bueno, esa fue la revelación para mí, que, a través de la Clary Audiencia, me van revelando a Los Ángeles, de que, y reconstatando de que estoy haciendo las cosas bien, de que sí, mi hipótesis de tal situación emocional, o lo que fuera, es la correcta. Igual, desde el punto de vista económico, me estoy guiando muchísimo por mi intuición. Yo siento que los meses de enero, febrero, en especial, hay que ser un poco, bueno, no un poco, bastante precavidos con el dinero, yo ahí no llegaría a invertir o hacer cambios, pero marzo ya sería, marzo y abril, creo que son buenos meses ya para que invertir y movilizar el dinero. Entonces, guíate por tu intuición. Puede ser que leas reportes de mercados, bursátiles, o lo que fuera. Si tu intuición te dice una cosa, pues guíate por tu intuición. Para eso tenemos esa voz interna, ¿vale? Igual, he visto algunos videos ahí en Instagram de... que no fue México que me extrañó, pero más los que vivimos aquí en México con tanta violencia, pues sabemos qué zonas o qué estados ya de la República habitar para no estar en problemas. De hecho, pues mucha gente ya ni sale de la casa, al menos de que sea necesario por el trabajo o para conseguir víveres, pero así en plan de paseo, en plan de diversión en la noche, pues ya casi mucha gente no sale. Entonces, bueno, lo que te dice, dicte tu intuición. Haz las cosas y realmente tu intuición, no el berrinche o la mente negativa, ¿vale? Para eso lo tenemos. Muy bien, y eso es tomar acción, hacerle caso a tu intuición. Muy bien, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años en estos días. La carta dice, concentración. Ah, pues mire, es como enfocarte, ¿no? Deja de distraerte, deja de estar buscando excusas para no estar tomando acción. Pues bueno, por experiencia propia, de repente pasa que, ay, hoy no tengo nada de ganas de tal cosa o de, ¿no? Y pues es normal, son ciclos, ¿no? Y no podemos estar en una felicidad absoluta constantemente. Este, tratamos de mantener nuestra energía elevada, pero pues hay también diferentes niveles dentro de ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, cada quien se conoce mejor y pues trata de enfocarte, de concentrarte en tus metas, en tus misiones, en tu trabajo, en tus relaciones, en lo que quieres lograr y hacer, y planearlo y hacerlo y trabajar en ello y, como decía, creo que estos meses de enero, febrero no son tantos para socializar. Tal vez sí, digo, yo tengo una exposición de principios de febrero hasta principios de marzo y, pues ojalá vaya súper bien esa exposición. Yo dudo que vaya a ser muy exitosa por la temporada, pero, pues, se puede intentar, ¿no? Como intenté lo de la galería y, bueno, resultó ser un fiesco absoluto. Ni siquiera tenían una terminal bancaria para poder cobrar, dado caso de tener una venta que dices, bueno, y eso en un local comercial, dentro de una plaza comercial. Este, bueno, ya, es... Esto rebasa un poquito la estupidez, la verdad, y la falta de profesionalismo. Bueno, como fuera, les deseo una muy, muy feliz semana. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones y agradezco a quien quiera compartir este video u otros que hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Tamasté. Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!